No es la señal de entrada, ni el transitor, sino el procesamiento de los datos y finalmente la interpretación de esto. Enfocándonos a lo que es un dispositivo mecánico y junto con las tecnologías ahora actuales de micro y nanoproducación, podemos encontrar sensores que son altamente sensibles, que tienen una respuesta rápida y que también tienen una minicualización. ¿Por qué es importante esto de la minicualización? Porque si tenemos un sensor de masa, por ejemplo, y vamos a pesar un camión, lo dedicamos a una vascula muy grande. ¿Pero qué sucede si nosotros queremos pesar un átomo? Pues tenemos que reducir las dimensiones de este sensor. Entonces, esto ha traído una gran importancia de muchas aplicaciones. Entre las fobres podemos ver en control. Se ve un poquito más, disculpen, es que no pudimos arreglar esta parte. Yo les explico. Esta es la parte de control de drones. De drones hay sistemas que se pueden hacer a base de dispositivos mecánicos. También el control de sus bolsas de aire de los autos utiliza este tipo de sensores. Pero particularmente hay una ciencia que es la de los biosensores, en donde hay bastante agua. Algunas de las explicaciones que podemos distinguir está la medición de la coagulación de la sangre, también medición de la mecanotransbucción de las células y también aplicaciones hacia microcoídeas. Dicho esto, el caballo de batalla de los MEMS, cuyo acrónimo es Microelectromechanical Systems, es el cantilever. El cantilever ustedes lo pueden identificar hasta en una piscina, en un trampolín. Es básicamente una vida que está sujetada por un extremo. Pero ¿cómo podemos utilizar este cantilever? En el aspecto mecánico, pues como un sensor. ¿Cómo puede ser un sensor de masa? Un cantilever podemos identificar dos fenómenos físicos. Uno, el cambio en su frecuencia de resonancia. Y otro, el primer principio es el cambio en su frecuencia de resonancia y el otro principio es un cambio en su deflexión. Es decir, la viga está vibrando o también si ustedes agregan una partícula, por el peso esta se va a deflexionar. Entonces podemos ver dos fenómenos aquí presentes. En particular, voy a explicar cómo podemos medir masa con el cambio de frecuencia. Entonces, imaginemos que agregamos una partícula aquí en la punta de este cantilever. Originalmente esta viga tiene una frecuencia de resonancia y al agregarle esa partícula vamos a cambiar su masa efectiva. Esto va a producir entonces una frecuencia de resonancia diferente por medio de esta relación que relaciona la constante elástica de la viga. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero medir un medio en un medio biológico? Generalmente los medios biológicos son líquidos. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber un deterioro de la respuesta de este sensor. En primer lugar va a haber un detrimento en su frecuencia de resonancia y también un detrimento en su factor de calidad. ¿Cómo se ve reflejado si nosotros veamos el espectro en un ensanchamiento y un desplazamiento hacia bajas frecuencias? Y esto es realmente un reto porque la resolución que nosotros podemos medir en frecuencia de masa, pues se ve deteriorado. Entonces, una de las ideas que pensamos fue, bueno, ¿y por qué no fabricar los microcanales en silicio? ¿Por qué no hacer los microcanales en medidos ya en la plataforma? Así podemos inyectar los líquidos y de esta manera reducir el efecto de viscosidad. Y justo esto, son microcanales hechos de silicio, tienen la entrada y la salida y podemos escoger un dispositivo, un método de medición óptico para que no invada la zona en donde queramos medir. ¿Qué ventajas tiene esto? En que si construimos un arreglo de estos sensores, podemos proponer una plataforma de multidetección y si se realiza al mismo tiempo, pues sería simultánea. Entonces, es una idea interesante. Eso fue lo que yo les había en mi tesis de doctorado. La primera parte, entonces, ya tenemos la idea de lo que es el sensor, ¿para qué lo queremos? Bueno, hay que definir las dimensiones, como ustedes empiezan en sus tesis. Bueno, entonces, ¿qué dimensiones va a tener este sensor? Tendría 300 mitras de longitud con un área de sección transversal alrededor de 20 por 4 mitras. ¿Cuánto es eso en números para que lo enteramos? El espesor de un cabello es alrededor de 15 a 100 mitras. Y estoy hablando de una longitud de 300 mitras, es decir, que juntamos 3 cabellos de ustedes y tenemos la longitud de este dispositivo. Se escogieron diferentes materiales, se propusieron materiales de nitróleo de silicio, de polisilicio, y también se puede ver que la topografía de estos canales sobresale del silicio. Ahorita voy a explicar cómo es su fabricación. Ok, ya tengo la idea, ya tengo el diseño, pues vamos a simularlo, ¿no? Porque no sé cómo va a ser la respuesta después de la fabricación. ¿Qué fenómenos ustedes identifican que necesito simular? El fenómeno mecánico, que involucra la frecuencia de resonancia, la responsabilidad de masa y el factor de calidad. Y el segundo, microfluídica, súper importante. ¿Cómo voy a meter líquido en estas calidades? Yo al principio no me lo creía. ¿Cómo voy a ir a una área de sección transversal de 20 por un 4 mitras? ¿Cómo voy a meter líquido? ¿Cuánta presión se necesita? Entonces para ello me ayudé de lo que es un software, que es Comsol, de elemento finito, y pudimos simular estos fenómenos. ¿Cuál fue el resultado de estos fenómenos? Bueno, primero vimos que la frecuencia de oxidación de estas vigas sería alrededor de 1 MHz, con una buena responsabilidad, alrededor de 8 Hz por tipo vano. Y luego vimos, bueno, qué tal si se llenan o no. Pues aquí tenemos la otra simulación. Es una simulación donde estamos viendo el llenado, quizás por el color no se nota, pero por capilaridad se va llenando los microcanales, una vez que nosotros inyectamos por el lado izquierdo el flujo que nosotros queramos analizar. Y luego, bueno, todo líquido ejerce fuerza sobre el recipiente que lo contiene. ¿Qué pasa si yo me excedo del extra residual de este material? Pues entonces tendría una fractura en mi estructura. Entonces para ello también hice una simulación para comparar el estrés von Mises con respecto al estrés de fractura del material, siendo muy por debajo del cual yo tendría una fractura. Para ello entonces procedemos ya. Diseño, simulación, fabricación. Dos generaciones de dispositivos. La primera nos permitió saber mucho, nos equivocamos bastante. La segunda ya la podemos explicar. Tengo dos generaciones, el tamaño del dispositivo es alrededor de un centímetro por un centímetro. Y ahorita aquí se pueden ver cómo están los canales fabricados y la integración con intercubrita. Pero procedo a explicar el primer esquema. En el primer esquema ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo fabrico estas estructuras? Estas estructuras se fabrican en movilidades de silicio. La particularidad es que ustedes hacen depósitos capa a capa. Tienen un sustrato y van depositando capa a capa cada uno de los materiales que van a utilizar. Lo explico fácilmente, es como hacerse un emparedado. Hay un material que se llama capa estructural. La capa estructural es la que da el soporte a la estructura. Y hay una capa sacrificial. Imagínense que se hacen un sándwich y al final le quitan el contenido como si fuera el jamón y queda una estructura hueca. Y esta es prácticamente la fabricación. Tienen un sustrato de silicio. Van agregando capa a capa y por un método que se llama fotolitografía. La fotolitografía determina la longitud de estos canales. Luego, depositan una segunda parte estructural, abren las ventanas, atacan la capa sacrificial y finalmente tienen una estructura hueca y por debajo se hace un ataque en seco para liberar la estructura del sustrato. ¿Esto cómo es? Pues esto se hace con mascarilla. Una mascarilla es de cuando si ustedes quieren un canal de micropídica, dibujemos un canal, un rectángulo. Pues este rectángulo está en la mascarilla como tal y luego se hace pasar una radiación ultravioleta. Claro, está nuestro sustrato y tenemos una resina fotosensible. Entonces, tenemos el sustrato, una resina fotosensible y posteriormente tenemos la mascarilla. La luz va a pasar por esa mascarilla y hay una regla en fabricación que se llama se ilumina y se elimina. Entonces, todo aquello en donde hubo radiación se va a eliminar por un ataque húmedo y nos va a quedar nuestra estructura que nosotros queríamos. Así como lo muestra la imagen. ¿Cuál fue el resultado de esta primera generación? Canales bien definidos, estructuras suspendidas, ventanas bien definidas, como lo pueden ver aquí. suspendidos, definidos, pero ¡oh sorpresa! Hubo un problema. No estaban huecos. Esto se debe a la selectividad entre los dos materiales. La selectividad, hay un grabado húmero que se hace aquí para eliminar con un agente que se llama ácido hidrofluorílico. Sin embargo, el ácido fluorílico no nada más estaba llevándose la capa sacrificial, sino también la estructural, entonces nos iba a dejar sin estructuras. Y eso es algo que, aunque sea alimentar, se nos pasó en la parte de diseño y fue lo que pasó. ¿Qué hicimos entonces? Una segunda generación, más simple. Simplemente usamos dos máscaras y los procesos todos fueron a nivel de superficie. Como pueden darse cuenta, aquí no ataco por la parte, todo es a nivel de superficie. Tengo mi sustrato, hago la deposición capa-capa de mis materiales, libero la estructura, ataco la estructura, y al mismo tiempo que ataco la estructura por dentro, también la estoy liberando del sustrato. Ojo, ¿qué materiales utilizamos aquí? Policilicio y un óxido dopado. El policilicio tiene muy buena selectividad con respecto al óxido dopado, entonces de esta manera pudimos encontrar la combinación adecuada para obtener estructuras huecas. Pero el policilicio a estas capas de una micra no es transparente, entonces a cinco o a determinado tiempo tuvimos que tener estructuras de control en donde utilizábamos una pinza y nos llevábamos en algunas estructuras para comprobar que realmente se hubieran rotas hasta finalmente a los 20 minutos de ataque húmedo tener estas estructuras rocas. Muy bien, ya tenemos un sensor, ya tenemos un sensor fabricado en silicio, pero ¿cómo le integro la micropuídica? ¿Cómo le integro la muestra que voy a medir? También el caballo de batalla en tecnologías de silicio para coplarlo con micropuídica es un elastrénero que se llama PDMS. El PDMS es un material ideal para este tipo de aplicaciones, transparente, es biocompatible y es un ondeable. En este caso yo tenía dos problemas. Hay una manera de unir permanentemente un chip de silicio con PDMS que es una parte que se hace por óxido de P plasma, plasma de oxígeno. El plasma de oxígeno motiva a que haya grupos OH en la superficie y se genere un enlace covalente entre ambas superficies. Pero como recordarán mi sensor estaba por encima de la superficie es decir que el PDMS no podía abarcar completamente las estructuras. Entonces diseñamos una mascarilla y por fotoritografía esta mascarilla la reproducimos en un molde de silicio. Esta resina SSU8 es también caballo de batalla para hacer microcológica con PDMS. Entonces esta estructura este diseño que vemos aquí está aquí en el sustrato y solamente lo pusimos en un molde para que al invertir el PDMS y curarlo térmicamente tuviéramos una estructura como la que aquí me hace. Como pueden ver es el negativo de lo que ustedes tienen es decir que si tienen un canal que sobresale en el PDMS va a ser una estructura que está por lado. Ahora responde agregarlo al chip. ¿Cómo lo voy a agregar al chip? Bueno utilicé una técnica que es un pegamento espineado. La técnica de espineado es también muy común en la fabricación. Tienes un sustrato lo posible es una gota de polímero y haces un espineado y si tratas de generar una capa alrededor de nanómetros sobre esta superficie. Entonces lo que hice fue el PDMS lo mojé o lo espineé con el PDMS a una solución menos viscosa. Esto me permitió nada más tener pegamento en las zonas donde yo quería el canal de microclúdica como puede verse aquí. Aquí está el PDMS circular el PDMS que acabo de fabricar y el chip. Y el video si lo alcanzaron a ver muestra cómo el PDMS se va adaptando a cada uno de los espacios que necesitaba yo sellar para que el canal pudiese conformarse. Y esta es una muestra final. Aquí está el arreglo de microcuentes aquí está su entrada y aquí está el canal de microclúdica. Como resultado entonces de esta fabricación tenemos estructuras huecas se les pudo integrar la parte de microclúdica y aquí tenemos una prueba de concepto que pueden ver en el video. Estas son las centrales que pueden ver cómo por capilaridad se van mirando estas estructuras para para demostrar su principio de funcionamiento. Muy bien ya funciona. Pues ahora ¿cómo medimos su frecuencia la resonancia? Pues había que experimentar ahora con un setup. Dijimos que íbamos a usar un setup óptico entonces para no meter hay diferentes métodos de división puede ser pisoeléctrico pisocerámico pero en nuestro caso optamos por óptico. Entonces se construyó una plataforma a base de un interferómetro de Michelson este interferómetro de Michelson lo que hace es tener un láser de referencia y compararlo con una referencia y comparar la señal que está incidiendo sobre los puentes y compararla con una referencia. El cambio de fase entre el regreso de estas dos señales es una interferencia que nos da la frecuencia de resonancia de las estructuras. Este es el setup o sea que si estábamos pensando en un lab en un chip pues estamos muy lejos todavía. Es un setup muy grande pero bueno nos permitía implementar ópticamente y caracterizar estos dispositivos. Aquí tenemos por ejemplo el software que nos permite hacer no solamente el barrido y la excitación de los sensores sino que también nos permite seguir el pico de frecuencia en el tiempo. Ahorita se va a poner nuevo. Esta es una gráfica del tiempo con la frecuencia de resonancia. Entonces estábamos monitorizando cuando insertábamos una muestra y el cambio de resonancia debido a esa muestra. La parte más divertida de la prueba del concepto de este sensor es que caracterice bebidas alcohólicas y como ustedes saben eso no se puede desperdiciar. Entonces era muy interesante medir y bueno lo que se paró para escribir el paper pues los resultados no tenían que estar bien. O sea cuando yo estaba haciendo estas pruebas técnicas. Entonces lo que hicimos es caracterizar diferentes bebidas alcohólicas y caracterizar su densidad y su viscosidad. Y obtuvimos buenos resultados como prueba de concepto. Se necesita trabajar más en esta plataforma de sensorlo pero es una integración multidisciplinaria de diversas áreas. La siguiente aproximación que les quiero contar es un cantilever también pero que tiene la particularidad de encontrar como una guía de onda. Como les comenté anteriormente el cantilever puede medirse por frecuencia de resonancia pero también por estrés. Entonces como sensor como biosensor el cantilever puede biofuncionalizarse en una de sus superficies y eso va a producir un cambio en su estrés. A medida que se van agregando más partículas o más analitos que nosotros queramos medir este estrés va a ser mayor. Entonces ¿qué sucede? Si yo tengo aquí mi cantilever y hago incidir luz por ese cantilever y a la salida del cantilever yo recojo esa luz pues puedo medir cuánto se le flexionó el cantilever debido al ingreso de algún analito. Y esta es la colaboración que hicimos con uno de mis colegas de allá. Este es el cantilever y vemos la entrada de la guía de onda. La guía de onda es simplemente una estructura que permite confinar luz. La luz viaja a través de esta guía de onda y se acopla con el cantilever y nuevamente es recogida por otra guía de onda a la salida. La vista de sección transversal la tenemos aquí. Aquí está la foto. Una fotografía zen nos dice cuánto es la distancia de la instalación del cantilever y cómo se acopla a la otra. Explicaría muy brevemente el método de fabricación. Consiste en un depósito capa-capa como lo he mencionado ese es el papel de batalla de la micro fabricación primero se definen las guías de onda dentro del silicio posteriormente pasamos a definir lo que es el cantilever el cantilever es de óxido de silicio y finalmente se procede a liberar el cantilever del sustrato para que pueda oscilar. Como prueba del concepto de este sensor se midió la hormona de crecimiento y bueno es un me parece una aproximación novedosa porque integra dos tecnologías tanto es la mecanotransducción como el sensor de arctícone. La última aproximación que les voy a presentar en silicio es hemos hablado de sensores tenemos el sensor y buscamos la manera de acerclar microfluídica en ellos pero que sucede si hacemos la ingeniería inversa si tengo el sensor y luego perdón si tengo la microfluídica y luego fabrico mi sensor entonces surgió una idea de construir una estructura dentro de un canal de microfluídica este ejemplo lo voy a explicar utilizando el salón como referencia primero por fotolitografía ya ustedes ya saben que es fotolitografía determinamos un canal de microfluídica con resina de su 8 este va a ser nuestro canal de microfluídica y las paredes van a ser la resina y aquí vamos a crecer nanopilares de silicio lo primero que vamos a hacer es depositar una monocapa de esferas de poliestireno esas van a ser sus cabezas entonces vamos a depositar una capa por encima de este sustrato recordemos nuestro sustrato de silicio vamos a depositar esta monocapa como se ve en el marco recuerden que ya está delimitado el canal de microfluídica posteriormente viene un ataque en seco que se llama ríe por iones esto va a producir que sus cabezas se reduzcan al tamaño de pilar que deseamos más o menos 200 nanómetros 100 nanómetros ahí va a ser y quedamos reducimos las esferas después viene un depósito de oro una película delgada de oro por sobre todo sus bebés después vamos a quitarle sus cabezas en el procedimiento es remover las esferas esto se hace por una técnica que es muy sencilla es una cinta adhesiva que se pega en el sensor y se vienen todas las esferitas ¿qué va a producir esto? que se queden expuestos lugares de silicio en el lugar donde estaba su cabecita en este caso vamos a exponer regiones aquí no se ve muy bien pero vamos a tener si viéramos aquí en nuestro microcanal tendríamos oro y donde estuviesen sus cabezas o donde hubiera estado va a haber silicio el oro es también un caballo de batalla en una fabricación porque en este caso se usa como catalizador cuando viene un agente químico que usa ácido fluídico y peróxido de hidrógeno se produce un fenómeno que hace que el oro se ataque más rápido perdón el silicio que esté debajo del oro se ataque más rápido ¿qué pasaría aquí? que el oro que está en esta capa digamos en esta región se va a atacar más rápido produciendo que ustedes sus cuerpos ahora sí sus cuerpos se queden intactos es decir que nuestro suelo se va a ir emergiendo emergiendo los pilares de silicio que en este caso serían sus cuerpos así que no se ve aquí entonces esto ya nos permitió en un microcanal tener nanostructuras que no se crecieron sino simplemente hicimos que el sustrato se sumergiera ¿sí? ¿por qué es importante este dispositivo? porque una vez que se tiene un molde maestro se pueden crear réplicas en polímeros como en PDMS o en otros polímeros incompatibles entonces tengo mi sensor agrego PDMS tengo una réplica vuelvo a hacer la réplica y hasta la segunda réplica tengo un modelo semejante a mi estructura principal y más importante hay aplicaciones hacia orientación celular se han demostrado dos cosas importantes de nanostructuras en canales de microfluídica que mejoran la hidrofilicidad de las paredes es decir que si yo tengo una malla aquí de nanostructuras bueno seguimos imaginando que este es un microcanal va a mejorar el fluido del líquido y en el aspecto celular esto también se ha demostrado que las células al encontrar un medio adecuado empiezan a proliferar y hasta tener cierto tipo de diferenciación de acuerdo a la nanotopografía que nosotros describamos hay diferentes tipos de nanotopografías que se han utilizado no nada más pilares se utilizan también los nanoslips que simplemente serían líneas rectas y se ha demostrado que el crecimiento de estas células va hacia el lado donde se extiende esta nanoslip si tuviéramos un pilar y nosotros estamos viendo como las células empiezan a crecer veríamos que pasaría con los pilares se empezarían a juntar al ejercer esta fuerza entonces por un método de mecanotransmucción podríamos ver cual es la distancia de separación esto sería un cantilever pero parado en lugar de ser así y podríamos medir cual es la fuerza de tracción esta es una colaboración que estamos haciendo que ejercen las células sobre el sustrato esto me lleva a decir cuáles son las perspectivas de mi línea de investigación o de las colaboraciones en las que estoy interesado me interesa trabajar con biosensores sin embargo no nada más exclusivamente a la parte mecánica hay un fenómeno interesante que se llama plasmónica la plasmónica ha demostrado que es compatible con también las estructuras y explicaré más en la siguiente diapositiva en que consiste pero particularmente me interesa abordar ciertos retos que se dan en los procesores uno de ellos es que se detecte más de un analito y preferentemente de manera simultánea otro que haya materiales más compatibles la fabricación en micro y enano en un clín o un facilito es interesante pero no es flexible es rígida entonces sería interesante explorar otro tipo de materiales que tengan nanostructuras pero que no sean tan rígidos que puedan ser adaptados y finalmente pues hay sensores que llevamos todo el tiempo puestos que nos interesa medir cosas biológicas durante mucho tiempo como toda la constante entonces que sea un sistema robusto les hablé un poco de la plasmónica voy a explicar brevemente de qué consiste la plasmónica es un fenómeno en particular lo que es el local de la resonancia localizada del plasmón en la superficie se da por tres conceptos principales uno que tengamos una estructura arreglada en este caso puede ser pilares dos que tengamos un metal noble oro o plata es también el más común y otro que tengamos una fuente de excitación otra vez lo voy a utilizar para explicar esto tenemos aquí dos cabecitas que son dos esferas de oro y están pueden ustedes ser mi arreglo de una estructura y todos sus cabecitas son de oro si algo incidir si encendemos la luz vamos a excitar los electrones de superficie que están alrededor de la partícula aquí están los electrones de superficie al excitarlos vamos a acoplar la componente del campo eléctrico de la luz en ustedes lo que es la luz si cambiamos ahora en lugar de esferas y ponemos un anodisco esto se vería de sección transgresada así entonces los electrones están auxiliando y producen un nipolo el nipolo va a producir una una evanescente esta una evanescente se va propagando por toda la superficie y esta colita de la una evanescente es altamente sensible a los cambios de índice de refracción del medio que quiere decir que si yo funcionalizo esta estructura para detectar cientos analitos en un rango de propagación alrededor de 30 a 50 nanómetros puedo ver los cambios que están pasando y eso es muy importante para monitorizar las interacciones biológicas que estén ocurriendo para el ensayo entonces esta es una línea de investigación muy interesante las estructuras nanostructuras no tienen que ser pilares pueden ser como lo mencioné antes discos o nanorocks como pueden ver aquí y muy particular que no necesitamos la luz no necesita ser acoplada es decir puede ser una luz que está por encima por un costado o simplemente por la excitación en el escáter como lo vemos aquí entonces eso es bastante práctico las nanostructuras nos dan esa facilidad de acoplado entonces retos que sería interesante abordar junto con ustedes sería fabricación de las nanostructuras en polímero principalmente buscando nuevos materiales biocompatibles se buscaría hacer colaboraciones con aquellos que sepan de la funcionalización eso trae bastantes colaboraciones les ayudaríamos a la parte de la integración microfluídica también para la caracterización de estos dispositivos y por qué no integrarlos en una plataforma en una plataforma portable como puede ser un dispositivo móvil que nada bastante bien pero bueno es un trabajo fuerte y pues por eso estamos aquí la última parte del seminario la quiero enfocar a lo que es unas instalaciones las instalaciones de Kino no sé si han escuchado esta palabra sala blanca cuarto limpio la primera cosa que a mí me vino a la mente cuando lo escuché en cuarto limpio fue a mi mamá me decía es que tenía que más para mí y dije bueno está bien pero cómo lo traducimos a la ciencia alguien me puede decir dónde ha visto esta de dónde es esta cena guerra mundial de guerra mundial ¿y qué es lo que vemos alrededor? vemos medicinas fármacos generalmente hay material biológico de alto riesgo es lo primero que se nos viene un espacio controlado y limpio tiene que ser hacia la industria farmacéutica y no necesariamente aquí lo comprobó Brad Pitt es interesante ver cómo estas instalaciones no nada más van a la parte farmacéutica hasta en un hospital en un hospital es interesante ver esto porque necesitamos un nivel de limpieza ¿por qué necesitamos un nivel de limpieza? imagínense que tenemos una operación a corazón abierto y hay partículas en el aire entonces ¿cómo eliminamos o cómo creamos una zona de alta presión para que las partículas que estén en el medio no invadan la zona donde está el paciente? pues mediante flujos de aire aquí por ejemplo vemos cómo la cantidad de flujo de aire que hay encima del paciente es mayor a la que está en los alrededores y esto es muy importante imagínense que yo tengo un ventilador aquí y está dando directamente hacia allá y ustedes me avientan algo me volteo así como lo hacemos en clase y me avientan un bloqueo imaginemos esto de escala micrométrica entonces viene y ustedes creen que esa partícula llegue a mí no va a llegar no va a llegar porque hay una cortina de aire que produce una zona de alta presión entonces si llega hacia mí van a agarrar la dirección de propagación de ese aire entonces este es el principio básico si ustedes tienen una zona de mucho flujo de aire y vi una partícula la partícula se va a ir hacia debajo se va a someter al suelo y ese es el principio básico del funcionamiento del cuarto limpio imaginemos que este paciente salió bien de su cirugía y va al cuarto de recuperación en el cuarto de recuperación tienes también la parte donde está el baño y el facilio central ¿por qué sería importante tener una zona de alta y baja presión? porque si llega el familiar y entra al baño pues no quieres que olores desagradables lleguen al paciente ¿cómo se crea esto? pues con un mayor flujo de aire aquí de tal manera que si ustedes abren la puerta hacia el baño el flujo del aire va a ir hacia adentro del baño no se van a venir los flujos del baño y por eso también pueden ver ustedes un sistema de extracción en el baño por el contrario se crea una zona de presión negativa como podemos ver para que todo lo que esté para abrir la puerta todo se conserve en esta zona entonces bajo este principio podemos explicar antes de eso ok ya hablamos de la industria farmacéutica pero hay diferentes industrias que se encargan de usar cuartos límites para construir diferentes dispositivos la principal es la industria de semiconductores de electrónica farmacéutica y también médica médica no solamente en hospitales sino también para la fabricación de trasplantes y otros dispositivos que van por ejemplo prótesis que van a ir dentro del cuerpo humano ¿cómo funciona un cuarto limpio entonces? ¿cómo podríamos convertir este espacio en un cuarto limpio? principalmente ya sabemos que tenemos que tener un flujo constante de aire entonces imaginemos que ponemos ventiladores en el techo de nuestro cuarto ¿qué va a producir este tipo de ventiladores? un flujo direccional si nada más tuviéramos uno sería un flujo no direccional es decir las líneas se verían como lo vimos en el geófano se verían así pero ¿qué pasa si yo tengo lleno todo esto de mi ventilador? ¿podría someter cualquier partícula que yo generaste dentro al piso y encontrar y claro mostrarle un camino donde ese aire fluya se fuera para que no se quede esa partícula dentro de él y este es el principio de funcionamiento básico el corazón de un cuarto limpio es su sistema de HVAC de las siglas Heat Ventilation and Air Conditioning esta es prácticamente una manejadora de aire la manejadora de aire inyecta en un pleno la cantidad de aire necesaria y los ventiladores arrojan esa cantidad de aire dentro de un espacio es necesario recuperar esta cantidad de aire para que se esté renovando y no sea tan caro el costo de mantener una temperatura en particular en cuartos limpios de alrededor de 22 grados con una humedad de alrededor de 45 grados lo más importante es los filtros EPA que tenemos aquí los filtros EPA tienen estos filtros tienen la particularidad de reducir las partículas a la salida a 0.3 micra eso es 300 veces veníamos hablando del cabello 300 veces el diámetro de un cabello entonces aseguramos que haya partículas muy pequeñas para fabricar dispositivos pero también lo más importante es cómo controlamos ese número de partículas no nada más es su dimensión sino cuántas hay y por eso es que hay varios estándares de aquí requiero su participación ¿por qué creen ustedes que haya necesidad de utilizar un traje especial? quiero que noten dos particulares de estas imágenes que es en los usuarios y en el inmobiliario ¿qué me puede decir una que es referente a los usuarios? ¿cómo están vestidos? son cubiertos la vestimenta es importante y otra particularidad que no se ve por las imágenes es que las mesas están amujeradas esto es para que facilite el flujo del aire que viene en vertical y no genera una turbulencia ¿por qué es importante la vestimenta? ustedes saben que cuando estornudan o cuando tosen ¿saben la cantidad de partículas que se generan? pues se generan alrededor de dos millones de partículas y cuando están fabricando un dispositivo esto es imposible esta es la gama del tamaño de partículas que se desarrojan puede ser hasta de una mica hasta de 22 mitras son pequeñísimas entonces es crucial tener este tipo de vestimenta en especial a partir de aquí se derivan varias clasificaciones que no voy a hablar mucho porque es un tema bastante profundo pero generalmente se realizan por el número de partículas que ustedes quieran tener un metro cúbico imaginamos un metro cúbico aquí ¿cuántas partículas quieren tener? 10.000 100 1 y esto los da un estándar hay una clasificación ya antigua que nos dice quieres tener 10.000 o 100 partículas por metro cúbico tienes que tener un kilómetro cúbico les voy a explicar realmente cómo se debe vestir para entrar a un cuarto de este tipo ¿cómo se visten ustedes regularmente? bueno yo me salgo de luchar bien en la ropa interior bien en el pantalón bien en la camisa bien en el saco bien en el sombrero pero en un cuarto limpio es diferente en un cuarto limpio tenemos que procurar que las partículas como es el truco vayan de arriba hacia abajo entonces empezamos por la capucha empezamos por la capucha luego empezamos por algo que se llama el mono luego las botas luego los guantes y luego el cubrebocas ¿qué pasaría si yo me pongo primero el mono? pues cuando me ponga la capucha las partículas que están en mi cabello van a ensuciar la parte que está en el mono entonces debo asegurar que este protocolo se utiliza y finalmente para terminar mi presentación quiero hablar de las perspectivas que tenemos aquí en el CIO para tener un ambiente controlado de tal escala hay un proyecto que ya se inició desde hace tiempo en las instalaciones del edificio H tenemos un espacio alrededor de de 120 metros cuadrados vamos a identificar diferentes procesos que podemos hacer ahí tenemos una vamos a tener una zona para traje químico una zona para metodografía una zona para ataque en seco y aquí es la entrada en donde se va a colocar el digamos la vestimenta para el acceso al cuarto limpio ¿qué materiales? siento mucho que no se hacer ataque en seco lo que había mencionado en mi presentación como RIE vamos a tener también una ALB para deposición de capas atómicas equipos de caracterización en esta zona ya se tiene una alineadora se va a adquirir un equipo que se llama una Carl's Heidelberg perdón una Heidelberg esta Heidelberg nos permitirá hacer las mascarillas y también aparte de el grabador ya está ya está comprado ya nada más estamos en resolución del sistema de HVAC que es el corazón del cuarto limpio su fabricación y pues estamos invitando también a los clientes preparaciones que se pueden hacer ya tenemos la cocina siempre les digo a mis amigos cuando estoy haciendo este cuarto limpio oye pero pues es que ¿por qué estás tú en eso si no es tu área? te digo pues es que yo sé hacer recetas yo sé cocinar pero ahora me tocó hacer la cocina y yo la voy a adaptar como la quiero hacer bueno junto con los parvorales que hay detrás que más adelante presentaran también sus trabajos entonces con esto quiero concluir la presentación muchas gracias y cualquier duda que se te presenta muchas gracias por la presentación estamos aplausos materiales fisioléctricos piensan en trabajar y qué tipo de material podrían trabajar esto depende de la deposición de las capas entre ahora pueden usarse cualquier sustrato libre o gris pero al depositarse puede ser materiales tal como oro plata alumino posteriormente puede ser polisimicio cerámicos tendríamos que buscar la opción de parte pero precisamente estamos ahora en la construcción para hablar de las necesidades y ver qué materiales se puedan utilizar muchas gracias la presentación se hizo una simulación para la caracterización mecánica de los dispositivos con los que usted trabaja con COMSOL es una simulación experimentalmente hizo una caracterización mecánica de ese coeficiente no sé qué encontró ahí y la otra pregunta es si con el Michael la medición fue por reflexión o por transmisión y si con ella también hizo caracterización digamos mecánica de los dispositivos la primera pregunta es sobre las simulaciones si se utilizó el software de COMSOL para hacer simulaciones de elemento infinito eso fue antes de la fabricación es decir tuvimos la idea vamos a simularla y simulamos los efectos mecánico se comparó con la respuesta esperada se vio que hubo un sobreataque aquí me refiero con sobreataque con como puedes notar aquí hay una zona de diferente color esto es un sobreataque en la fabricación quiere decir que atacamos de más del espesor deseado esto cambió las condiciones a las cuales la frecuencia de resonancia iba a responder entonces otra vez lo volvimos a simular simulamos este pedazo que en realidad es alrededor de 25 micras en donde ya no teníamos resonadores de 30 micras ya tendríamos resonadores de 350 entonces se vuelve a simular y se vuelve a comparar con los resultados más que nada es en después cómo se valida esto se mide con el setup y ahora respondo a tu segunda pregunta aquí está se me dio por reflexión aquí como puedes ver lo que vemos aquí es la reflexión cuando ya estamos enfocando una estructura entonces el caminito óptico que sigue este láser que viene aquí perdón aquí viene y se refleja el láser y hace interferencia con la referencia y ya lo repartimos en el fotodetector entonces así es por reflexión ¿y ahí hizo caracterización mecánica? no sé por ejemplo cuando viaja el líquido el microfluido se deflecta o se deforman las cavidades ¿no hizo caracterización digamos mecánica? ¿cuánto se deflecta? algo así ¿cuánto se deformaba? no se pudo determinar por las inundaciones pero la caracterización sí nos ayudó por ejemplo esta es la medida en tiempo real estas variaciones que damos en el tiempo es aquí había aquí ya inyectamos otra sustancia aquí no había entonces vemos los cambios en la eficiencia de resonancia una característica de decisión en desplazamiento con este dispositivo se podría se necesitaría más análisis pero en la otra configuración del cantileo que está así y la guía donde viaja es así si pudimos medir lo que es el dispositivo depende de cada configuración aquí nos integraba la frecuencia en lugar de desplazamiento como tal de la sentencia no sé hay una otra pregunta para hacerlo nos ayudamos se acuerdan de lo que es las máscaras las máscarillas entonces este es un ejemplo la resolución tan pequeña nos las da la impresión de la máscara es decir que por ejemplo el ancho del canal este es de 100 litros entonces usted piensa en un diseño y dice cómo lo voy a transferir a un sustrato de silicio mediante la mascarilla la mascarilla le va a ayudar a definir cuáles son los patrones que usted quiere en el dispositivo y lo que se hace es ahora le cuento que yo ya tengo este dispositivo y deposito mi resina aquí es una resina tricosensible como si fuera un barniz como para los un barniz y después es prácticamente como cuando se van a hacer las uñitas se transfieren ciertos patrones imagínense que quiere ponerse una estrella en su uña y viene el patrón hueco entonces hace incidir luz y esa luz se proyecta en la resina la resina tiene ciertas características para que pueda al usar acetona ustedes usan acetona para quitarse ese barniz eliminar todo el resto y nada más hacer la estructura en forma de estrella y así es después viene un ataque en seco un ataque en seco quiere decir que vamos a eliminar su uña en este caso el sustrato que está alrededor pero no en el asunto que usted proyecto más o menos si tengo una pregunta ¿cuántos investigadores están involucrados ahorita en la en el montaje del cuarto limpio cuando se va a empezar digamos a trabajar el 100 y empezarse a hacer investigación y a hacer las tracciones del cuarto limpio si ahora tenemos tres investigadores está el doctor Gerardo Gutiérrez viene se incorpora en un instituto de investigador de cátedra con así y su sector y yo creo que los dos vamos a estar haciendo talacha ahí aunque sea doctor vamos ahí montando el cuarto limpio pero yo creo que es funcional yo creo que estaríamos no tardar un tiempo yo creo que a junio tal vez y no es por cuestiones de por cuestiones más de turística hay una pregunta para el cuarto limpio me dije una de las transparencias creo que era un quirófano pero hay una regla relativamente nueva hace como ocho años que prohíben la construcción de quirófanos y de cuatro limpios las esquinas como aquí por ejemplo porque hay mucho hongo de polvo entonces los quirófanos tienen que ser ovulados para la limpieza y en el clean run también están incorporando esa ovulada esquinas así muy bien esa observación es muy buena para la parte de biología que es se evita se cuidan muchos de estos espacios más que nada por la cuestión aséptica de miércoles pero en micro y nanofabricación vamos a implementar una sala clase 10.000 y si vamos a tener 10.000 partículas por metro júbico no es tan estricto es más estricto el control de temperatura y de humedad pero si se tiene pensado hacer cosas biológicas es de ley como usted lo dice que se tengan este tipo de soplos en las esquinas pero en nuestro caso no si fuese una clase 100 en donde si tuviésemos tanto actividad biológica como actividad de micro y nanofabricación si necesitamos yo creo que está en vista del crecimiento de la sala una vez que esté funcional y teniendo zonas más limpias esto se puede hacer de manera modular y si no es necesario tener este espacio se puede crear una estructura donde haya filtros y en esta zona nada más tengo mi clase y ahí si se cumplen los estándares donde vienen estas recomendaciones ¿hay otra pregunta más? vamos a recetas al doctor Marquis gracias a todos los que nos vemos en el próximo video